Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Capricornio. Escuchadla si tenéis a Capricornio como signo solar, ascendente, lunar. Está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual podéis escribirme a mi whatsapp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque la magia sí existe amigos. Es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Comenzamos Capricornio, como nuestro canal, se llama como vosotros amigos en el tarot, el mundo. Vamos a saber qué te depara en el amor en esta semana de octubre, casi noviembre y próximos tres meses y si estáis preocupados por algo material también vamos a saberlo todo con el tarot y nuestro oráculo. Estaba buscando amigos ahora en la carta del mundo. Ya os la enseñaré y se aparece. Porque lo representáis todo Capricornio, un ciclo completo, vital, de vida, espiritual, majestuoso. Y con nuestra baraja también de mensajes sabremos qué quiere decirte esta persona. ¿Ves números Capricornio? Señales, sueños, lecturas, quieres respuestas verdaderas y sobre todo no sólo saber qué siente esta persona, cuándo va a volver. Mensajes directos amigos. A mí me gusta hablar con claridad. Y también que estéis dispuestos a manifestar Capricornio con el poder que tú tienes y que Dios te dio. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber todo lo que va a suceder entre vosotros. ¿Quién es esta persona? ¿Te busca? ¿Está en otro país? ¿Quiere volver contigo? ¿Es un ex? ¿Un alma? ¿Una llama? ¿O casarse contigo? Entonces Capricornio, escucha bien. Y haz cada uno de los consejos que te propongan tus guías. Quiero recordaros que las lecturas son siempre temporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a sacar unas iniciales para vosotros y quiero que penséis en esa persona que amáis tanto o que deseáis conocer. Capricornio, ¿quién piensa en ti? ¿Quién es esta persona que sueña contigo? ¿Te espía? Capricornio, veamos estas iniciales, esta semana para vosotros. ¿Quién es esta persona que podéis reconocer? Amigos, la B debe de ser así. Bendiciones, yo cierro los ojos y estas son las que hay para vosotros. Nunca os neguéis nada. Y la B, amigos, es una emperatriz. Libra, Tauro, el planeta Venus. ¿Y qué más, amigos? Porque lo tenemos todo presente con la B. Bendiciones, amigos, que recibiréis. Y la E, amigos, mirad. Bendiciones. No te las niegues, Capricornio, y escribirás en comentarios y en un cuaderno las que desees recibir. Bendiciones. Y bebés, ¿quiénes estáis embarazados o embarazadas? ¿Papás, mamás o tenéis niños pequeños o nietos? Porque van a llegaros muchas. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o los de vuestra persona especial. Y voy a sacaros un número de la semana que quiero que os den vuestros guías. Ángeles, arcángeles, Capricornio en el amor. Un propósito de vida, una fecha especial, ese cumpleaños de tu persona o el tuyo. Capricornio. Veamos qué número es. Y este es para vosotros, Capricornio. El cero. Bendiciones y un cero, amigos. ¿Y qué es el cero? Es que quiero buscarla porque estaba pensando en vosotros, Capricornio, para que vosotros podáis descubrirla. Basta que esté buscándola. Aquí está, amigos. El mundo. Es que os la quiero enseñar para que veáis lo que significa. El mundo es Capricornio y Acuario. Tenemos un número cero que es el infinito, el uroboros, la serpiente que se muerde la cola, representando que nuestra alma vuelve aquí una y otra vez y que de nuevo Dios nos da todo lo que hay en este mundo, entre nubes que también forman corazones, amigos, y mucho resplandor. Y el cero también es el loco. Acuario. Un número infinito, amigos míos. Hay alguien que da vueltas alrededor de otros lugares, que viaja mucho, que también desearía saltar para estar contigo. El cero, cero. ¿Lo veis? Maravilloso. Vosotros ahí, contenidos en un óvalo final de éxito. Muchas gracias a todos los que estáis en nuestro canal, por vuestros comentarios, tantos mensajes, bendiciones, amigos. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Capricornio, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Comenzamos. ¿Qué le depara Capricornio en el amor? En esta semana de octubre y próximos tres meses, Capricornio. ¿Qué nos quiere decir esta persona? Amigos, mirad. Ya la habéis visto. No es intuitivo, es que la hemos visto todos. Bendiciones. Amigos, mirad. ¿Qué sucede? Y voy a enseñar por si acaso. Alguien piensa que yo lo sé porque está el número cero, amigos. Todos están aquí. Os lo enseño para que vosotros reconezcáis qué sucede. Y falta uno. Faltan dos, amigos. Aquí está, amigos. El número cero. ¿Qué eres tú? Un loco. Y las bendiciones. Normalmente sabéis que suele haber más iniciales, pero yo las tomo por intuición. La B y la E están marcando tu rumbo. Y hay alguien que está detrás de ti, Capricornio. Escucha esta lectura y empieza a manifestar. Escribe bien tus bendiciones. Entonces, Aries, comenzando con las bendiciones para ti, Capricornio. Número tres, nacimientos, saltos entre vosotros, viajes, expectativas enormes. Y tú, Capricornio, has hecho crecer tu amor. Hay tres bastos. Las raíces, amigos, ya están muy ancladas a esta tierra. Y están creciendo más y brotando. Y tienes confianza en ti. Y tu persona está mirando lo que haces, lo que posteas, lo que escribes, con el paje de espadas, acuario, libra y géminis. Yo no te pierdo de vista y me encanta en lo que te has transformado, Capricornio. Tú has hecho cambios físicos y yo diría que algunos tenéis nueva casa, objetivos grandes con el tres de bastos. Escribe en los comentarios las tres bendiciones que desees recibir. Y también en un cuaderno y las tendrás. Mis guías dicen que sí. Y muchos los compartimos. Ángeles, arcángeles. También Dios está aquí en todas partes. Y voy a colocar el paje de espadas. Todos los signos de aire. Ahí detrás tuyo está. Y espiándote. Amigos, tienes un detective privado. Y en una mirilla ve tu cuerpo y también lo que haces. Le encantas. Tus atributos y cualidades. ¿Qué más, Capricornio? ¿Qué le depara Capricornio en el amor? En esta semana de octubre y próximos tres meses. Invitación. Una persona Capricornio que desea salir contigo. Mensajes. Viajes de nuevo. Vamos a quedar tú y yo como una pareja de novios. ¿Nuestra primera vez? ¿Segunda? ¿Tercera? ¿Para algunos de vosotros? ¿O una propuesta inesperada de alguien que está en otro país, amigos? Con las tres bendiciones mirando hacia los ríos o el mar y una persona que pretende conquistarte. Va a ser pronto para ti, Capricornio. Escribe tus bendiciones. Invitación. Y primeros besos también. O algunos ya os conocéis. O sois pareja. Si lo sois o aunque todavía no estéis con esta persona, hay un viaje para ti, Capricornio. Lo has mirado en los próximos tres meses. Tres bendiciones, tres meses para ti y un viaje. Capricornio. ¿Qué le depara Capricornio en el amor? En esta semana de octubre. Admiración, amigos. En la base de la baraja es el as, espadas de nuevo viajes, el carro, cáncer y una bailarina. Capricornio, brillas. ¿Y qué carta es? Mirad, amigos, lo que sale para vosotros. Tres de pentáculos. Trabajo de tres personas con oficios diferentes con un mismo objetivo. Construir una catedral, una iglesia al servicio de Dios. Tú eres espiritual, Capricornio. Te mueves con el carro. Estás expandiéndote. Y aunque te hayas separado de alguien o estés solo, tus objetivos y planes, viajes, familias son importantes para ti y esta carta. Y alguien está mirando lo mucho que brillas. Y hablando de ti, de tus atributos, valores y virtudes, Capricornio. Sigue haciéndolo también. Admiración. Capricornio, estáis aquí, aquí, a ti mismo. El as de espadas. Acuario, Libra y Géminis. Tú estás dispuesta a tener una relación con una persona Capricornio que se abra de brazos como esta bailarina. Dándote mucho amor. El número siete es el carro con cáncer. Y estos signos de aire entrando también, ¿por qué no?, para viajar y bailar contigo y romper todos mis prejuicios, creencias, obstáculos y sobre todo mentales que he tenido sobre mí. Y para tener esta relación contigo, sí he de decir la verdad, Capricornio. Es lo que tú buscas. Poder trabajar, colaborar en equipo con tu pareja o persona, alma, llama, gemela, pero sobre todo con verdad. El as de espadas. La bailarina, amigos. Hermosísima, victoria, significa este carro cáncer para vosotros. En los próximos desafíos, viajes e intervenciones, porque algunas serán divinas, para que vosotros dos estéis juntos y sigáis trabajando. Algunos sí que os conocéis. Sabéis muy bien el oficio de esta persona. Si tiene un negocio, trabaja para otros, ¿qué quiere? ¿A qué países le guste viajar? Y hasta tomar alguna copa, amigos. Capricornio, porque en este carro que hay una copa con todos los planetas de este sistema solar. Os gusta, sois atrevidos, Capricornio, vais a por todas. Y voy a colocar todos los signos de aire, que ya los hemos puesto en el paje de espadas. Y colocaré cáncer en este carro. ¿Y qué más nos va a decir tu persona, Capricornio? Tengo un interés enorme. Capricornio. ¿Qué es lo que quiere deciros esta persona, esta noche? ¿Qué necesita confesaros, Capricornio? No la he visto, amigos. ¿Qué es lo que necesita? Dudas. Y en la base de la baraja, redes sociales. ¿Estás piándote, amigos? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué posteas tú, Capricornio? ¿Qué sientes por mí cuando me ves en mis redes sociales? A veces posteo alguna canción o frase para que me recuerdes. Paje de espadas, acuario, Libra y Géminis, amigos. Hay una persona a punto de intervenir y de hablarte. Algunos ya estás hablando con esta persona. Muy inteligente, finanzas y ambicioso o ambiciosa. En este momento estoy enfocado en ascender en mi profesión. Tenemos el as de espadas, el tres de pentáculos, carro, hay muchos avances y el toque del dinero. Y conseguir el reconocimiento que he buscado. Mi ambición es tener abundancia en todos los aspectos de la vida. Porque también necesitamos abundancia no solamente dinero. Salud, equilibrio, amor, familia. Y tu persona y tú vais a trabajar mucho en ello. Dudas. ¿Todavía tengo posibilidades contigo? Me muero por confesarte, mi amor. Y muchos, amigos. Porque el paje de espadas se ha repetido ya dos veces. ¿Y qué más nos va a decir con el tarot? Capricornio. ¿Qué le depara Capricornio en el amor? En esta semana. De octubre y próximos tres meses. ¿Qué más está sintiendo esta persona por ti, Capricornio? Cuatro de pentáculos que sois además vosotros. Abríos hacia el amor. Una persona algo celosa, posesiva. Que mira mucho lo que tiene y hasta sus finanzas. Tiene amigos, pero quiere mucho más. ¿Qué le depara Capricornio en el amor? En esta semana. De octubre y próximos tres meses, Capricornio. ¿Qué más nos dice el paje de espadas? Tercera vez que sale en esta lectura, amigos. Y no hay tantas cartas. Paje de espadas. Hay alguien que está obsesionado contigo y este paje. Para de miraros, amigos. ¿Qué más, Capricornio? ¿Qué le depara Capricornio? Un rey de pentáculos. Alguien que piensa demasiado en ti hasta con lágrimas. Un caballero de pentáculos, amigos. El amor, la espada, la justicia brillan en esta lectura. ¿Qué más para vosotros, Capricornio? El tres de bastos. La carta del mago y del carro. Bueno, muchas noticias, amigos. ¿Qué hay aquí, Capricornio? El tres de bastos. Hay un ritual que vas a hacer. El cuatro de pentáculos. Esta carta habla de cómo debemos, todos nosotros, liberarnos de nuestros apegos, miedos, inseguridades. No podemos agarrar ni a las personas, ni el dinero, ni nada. Sí, Capricornio. Vas a hacer un ritual y te voy a explicar qué vas a hacer con el tres de bastos y con una vela. Y vas a desprenderte tú también de tus miedos o de pensar que tu persona se puede ir o si se fue. Porque todavía sigue muy aferrada a ti con el cuatro de pentáculos. Estad aquí, vosotros, Capricornio. Paje de espadas, de nuevo. Alguien te vigila desde los cielos. ¿Veis? Es como un águila voraz con mucho fuego interno y como si pudiese entrar a través de tu habitación. ¿Qué es lo que hace con estos signos de aire? Arrancarse su corazón. Porque el paje de espadas necesita no volcar la verdad con sus emociones, sino de una manera intelectual. Mi espada y mis alas están en llamas por ti. Y también mi corazón, amigos. Hay alguien que te hace temblar con su corazón y el tuyo late más rápido. Y voy a contarte algo, un secreto sobre nosotros. Y voy a transformarme como si quedase un hueco en mi corazón, pero no es cierto. Es como una transformación, como si fuera una mariposa. En esta carta también, hermosa. El mago, un manifestador. Virgo, Géminis, planeta Mercurio. Viajes, porque Mercurio nos está hablando de comercio, finanzas, adquisiciones y los viajes, amigos. Personas que estéis en lugares diferentes. Los viajes están muy marcados en esta lectura. Hasta los barcos. Vosotros lo podéis ver. Esto ya no es intuición, amigos. Aunque la tiene el 3 de bastos. Si no es que se ve directamente este viaje. El mago vais a ser vosotros. Una persona que también está en todas partes. Y la tuya, aunque te muestre una cara o a los demás, también puede estar espiando. Y haciendo algo para que se complete un ciclo. El mago. Caballero de pentáculos. Virgo y Leo, quiero darte una respuesta. Y te ofrezco este pentáculo como si fuera también el 3 de pentáculos. En una catedral, amigos. Hay una persona con unos ojos verdes intensos. A veces se esconde. Otra vez está muy frente parado por ti. Viene alguien con una proposición. Rey de pentáculos. Que es Tauro y el carro. Te están diciendo, Capricornio, que avances. Con cáncer y Tauro. Una persona que ha llorado por ti. O tú te has visto en estas lágrimas también. Y con corazones rotos. Pero amor. También puedo crear arcoiris para llevarte de vuelta a mi castillo. Amigos, dos castillos para vosotros. Una casa muy hermosa. Y un rey de pentáculos que sí quiere disfrutar la vida contigo. Y unos ojos verdes. ¿Quiénes tenéis ojos verdes en esta lectura? Y el 3 de bastos. Con un ritual. Capricornio, vas a sentir seguridad en lo que tienes. Las amatistas te darán poder más conexión espiritual y también potenciarán tu intuición. Comprarás una vela blanca, como hace aquí. Mirarás en el calendario la próxima luna llena, nueva. Y vais a escribir vuestro nombre y apellidos. Fecha de nacimiento. Y vas a pedir tus tres bendiciones. Amigos, en esta lectura va a ser así. Y el espíritu de la luna, del sol también. Y vuestros guías os los van a dar. El 3 de bastos. Magia pura. Algo está creciendo. Medias lunas, amigos. Alguien durante las noches también te ha observado. Y se ha tatuado un barco. ¿Cuántos de aquí habéis hecho un crucero? ¿O desearíais hacerlo con esta persona? Alguien con tanta seguridad como tú, Capricornio. El 3 de bastos. Mirad las señales en cada lectura. Y cómo se repiten, amigos. Las bendiciones. El número 3. Voy a colocar Tauro en el rey de pentáculos. El carro es cáncer y ya lo hemos puesto. Virgo y Géminis en el mago. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para vosotros y que deseáis? Activad la campanita, suscribíos, poned un like y manifestad, Capricornio. Comentarios. Tres bendiciones vuestras. Haced el ritual. Elegid una fecha. A mí me gustan mucho las lunas llenas, sobre todo. Aunque ya sé que unas son para dejar atrás algunos sucesos del pasado, vivencias. Y otra es para plantar semillas con luna nueva. Pero a mí me gusta más la luna llena. Cada uno de vosotros elegid la que deseéis. Gracias por todo y que vuestras bendiciones se cumplan. Gracias a todos nuestros guías.